una interpretación que la gente no le ha llegado la verdad de lo que ha pasado aquí ¿Quién es Maico Pompeo? Primero, Marco Pompeo Mike viene, es el nombre de Marcos, como mi hermano Marco Bonilla pero como Marco nació en Ramos de Puerca le dicen Marcos pero como él nació en Estados Unidos dice Maico Pompeo que se divide en Pompeo su nombre completo es Maico Pompeo Sica ¿Quién es este señor? Este señor es secretario de relaciones exteriores del Estados Unidos convirtiéndose en uno de los tercer hombres cercano al presidente ¿Pero qué sucede? Que el señor Maico Rompeo Pompeo Pompeo este señor es un homólogo un colega aunque de un país pequeño pero tienen el mismo puesto de Miguel Vargas Maldonado ¿Qué es Miguel Vargas Maldonado? El ministro de relaciones exteriores entonces atiendan bien para que no se pierdan el ministro de relaciones exteriores de República Dominicana que sea un país tercermundista tirapeo pero es el funcionario que tiene más contacto con el homólogo o sea con lo que hace el otro en un país grande pero su naturaleza de trabajo lo pone en contacto más a menudo o sea que Maico Pompeo y Miguel Vargas Maldonado tienen conversaciones más a menudo Miguel Vargas Maldonado tiene la ventaja que sabe inglés porque estudió y trabajó en Estados Unidos y no tiene que buscar un tercero para una conversación fácil o sea no tiene que buscar un testigo que además de traducir le sirve de ser un testigo de muchas informaciones hablan directo se supone que lo que le dijo Maico Pompeo a Danilo ya lo había conversado con Miguel Vargas Maldonado si Miguel Vargas Maldonado sabía la información de lo que conversó él con Danilo creen ustedes que Miguel Vargas Maldonado un hombre que ha crecido en base de ser un entreguista de ser un hombre que complace a Estados Unidos al pie de la letra cuando Estados Unidos le dijo a Miguel Vargas Maldonado hay que apoyar el nuevo gobierno de Venezuela que ha sido el paso más inconstitucional que ha provocado Estados Unidos en los últimos 50 años Estados Unidos le faltó tanto a la constitución venezolana a la democracia venezolana que siendo Maduro un presidente elegido por votos comprado no comprado lo que sea Estados Unidos fue capaz de motivar y crear un gobierno paralelo dentro del mismo Venezuela la pendejada más anticonstitucional en los 50 años que ha cometido Estados Unidos en la época moderna entonces de constitución y de democracia Estados Unidos no tiene calidad moral porque carajo lo que acaba de suceder en Venezuela estando un presidente que fue el fruto de una elección engañada no engañada pero el hallante de que fue un proceso electoral se produjo en Venezuela y por encima de esa pendejada Estados Unidos viola todos los derechos de Venezuela y le crea un gobierno paralelo llamado y guiado por una pendejada que todo el mundo sabe que no tiene calidad de líder Guayno Guaidó Juan Guaidó entonces Miguel Vargas es el hombre que sale el primer país que sale diciendo aceptamos y apoyamos el gobierno de Guaidó y no de Maduro entonces eso significa que hay unos niveles de relaciones de amistad entre Estados Unidos y Miguel Vargas y Danilo fue quien firmó y dijo yo respaldo lo que diga Pompeo Danilo fue el primer presidente de América Latina que afirmó y reconoció lo que había hecho Estados Unidos en Venezuela Danilo Medina ese entreguista ese proimperialista el primero que salió acepto copien copien eso fue complaciendo a Pompeo a Pompeo entonces Pompeo viene conversando con Danilo muy a menudo Pompeo porque eso ha salido hasta le ha pedido a Danilo vaya a Panamá y represente su país y pide excusas por mí Danilo ha representado Estados Unidos en las colocaciones de títeres de presidente que van a hacer el servicio para Estados Unidos en su respectivo país como fue el caso de Colombia como fue el caso de Panamá como fue el caso ahora de El Salvador y como han sido otros casos y Danilo ha llegado a ser el primero en dar reconocimiento a los que Estados Unidos ha contribuido le pregunto ¿en qué cosa Danilo ha hecho algo contrario al deseo de Estados Unidos un país que no aplica moral ni constitución ni regla Estados Unidos lo único que hace es que defiende sus intereses eso lo dijo Estados Unidos en el siglo pasado nosotros nosotros no somos de que no respetamos vainas nosotros lo que defendemos es los intereses de Estados Unidos a Estados Unidos no le importa la democracia de cada país porque entre más antidemocracia entre más indisciplina Estados Unidos le saca más ventaja a este país por eso mantuvo a Trujillo por eso mantuvo a Duvalier por eso mantuvo a Somoza en Nicaragua porque Estados Unidos no tiene principio ni reglas sino sea la lucha estricta de sus intereses entonces Danilo no le ha hecho ninguna pendejada a Estados Unidos para que Estados Unidos se encojone con Danilo más puede sentir una vainita por Leonel que Leonel le trajo a Fidel Castro y Estados Unidos nunca le ha le ha perdonado a Leonel que siendo presidente trajo a Fidel Castro entonces ¿qué es lo que ha pasado realmente? ¿qué es lo que ha sucedido esto que se da la impresión de que Pompeo no está de acuerdo con la reelección? mentira Pompeo está apoyando a Danilo en la reelección y por eso Danilo se va a reelegir a Luis Gine que esté atento ¿por qué Danilo se va a reelegir? porque a Estados Unidos le está dando respaldo ¿cómo así? entiendan esto resulta que lo que dice el periódico periódico que está enemigo de Danilo este periódico Eloy de Pepín Corripio yo le vengo diciendo a ustedes Pepín Corripio está encojonado con Danilo porque hay lucha de interés en alguna empresa de la de Pepín uno de esos lambones de Danilo le ha sustituido la venta de un producto a Pepín Corripio y Pepín Corripio ha demostrado enojo entonces si usted coge el texto de lo que realmente se ha dicho y lo creo porque está saliendo en un periódico que no es de la simpatía de Danilo ¿qué dice lo que ellos hablaron? Estados Unidos quiere que todos los actores políticos de aquí preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución lo que está diciendo es una pendejada es una vaina de forma pero no le está diciendo Danilo tú no te puedes reelegir no le está diciendo lo que le está diciendo es una hipocresía pero pero aún así lo que le está diciendo a Danilo ese rebus que hay en República Dominicana para tú conseguir la reforma a la Constitución ese rebus organízamelo y dale disciplina eso es todo no le está diciendo no te reelija es que me organice ese rebus y que dice Pompeo a ese rebus a ese rebus utilizando las reglas y las leyes de la Constitución y que le dijo Danilo miren la respuesta de Danilo listen very well en inglés le dijo Danilo presidente Medina respondió al secretario de Estado de Estados Unidos aún cuando no tiene la decisión tomada con la reelección con relación a la reelección de 2020 permíteme hacerle así vean excúsame Sirio que no le gusta que yo haga esto Danilo ya si sabe y Estados Unidos lo sabe que Danilo se va a reeleger pero legalmente no lo ha dicho en República Dominicana ellos si saben que le dice Danilo yo no he tomado decisiones con relación a las elecciones de 2020 esto puede tener usted la seguridad que cualquiera que sea su decisión el proceso se llevará a cabo conforme a la constitución y a las leyes usted sabe lo que le está diciendo Danilo Pompeyo yo no tengo problemas para aplicar las leyes y la constitución le está diciendo y que dice la constitución motrenca mal hecha la que Balaguer le llamó un pedazo de papel y en la intimidad dijo papel sanitario que dice la constitución que está fabricada solamente para servirle a los ricos y a los gobiernos corruptos esta constitución pero que dice esa vaina este tieto de constitución dice que existe leyes dentro de la constitución que se puede hacer la reforma utilizando la propia constitución y es legal que dice la constitución si en el congreso no en la calle no en la bolita del mundo donde permanecen de noche las prostitutas aunque tan cerca pero en el congreso si se da que los congresistas se reúnan y digan vamos a reformar la constitución pero primero la constitución dice que lo primero que hay que hacer es crear una ley una ley que diga permitimos que a partir de ahora puede surgir una propuesta reformar la constitución y quitar el término nunca jamás y poderse repetir Danilo en el cargo para la exposición